Hoy se habla del dengue, pero también hay casos de COVID en este caso, ¿siguen habiendo? El COVID, se diría que es algo con lo que vamos a seguir conviviendo, se vio todo el verano, no es una infección respiratoria como la que estábamos habituados, que generalmente se las teníamos referenciadas por la época de invierno, el COVID aparentemente detenemos la evolución, pero hasta ahora no respeta estaciones, se da tanto en verano como en invierno, en cualquier momento. Evidentemente en invierno por las aglomeraciones, estar todo cerrado y demás, es probable que se den las condiciones para que se propague mejor que en época de verano, pero realmente en verano hubo. Bien. Y con respecto a minas, la valleja, en los casos son de todas formas controlables igual. ¿Los qué, perdón? Los casos. ¿Son qué? Controlables, o sea, están controlados, no son en números elevados. Ah, ¿con COVID decís tú? Sí. Sí, en la pandemia de COVID en este momento, al haber tanta inmunidad, ya sea porque se vacunaron, o ya mucha gente tuvo alguna infección por COVID, ya empezamos a adquirir defensas. Entonces los casos son sintomáticos, sí, pero síntomas leves, son pocos los que deben ser ingresados, pero los hay. Es como la gripe, si uno desprecia a veces la moro-inmortalidad de la gripe, también la tiene y el COVID pasa lo mismo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!